Maestra Delfina Gómez Álvarez Maestra, sea usted bienvenida a la colonia San Juan de Dios Chalco en su casa De igual forma Recibamos un fuerte aplauso a quienes integran A los invitados especiales que se encuentran aquí presentes Gracias por estar aquí Le comparto Maestra que aquí, en esta comunidad Al igual que en la colonia Cobadanga Que acabamos de visitar Se encuentran presentes mujeres y hombres Comprometidos con el proyecto de nación De nuestro Que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador Es un honor estar con Obrador Es un honor estar con Obrador Todos los aquí presentes estamos listos para ir a las 37 comunidades que conforman a nuestro municipio y recorrer sección por sección, calle por calle, casa por casa para llevar la propuesta que usted viene haciendo para esta pre-campaña y con eso contribuir para que el Estado de México sea el Estado número 23 que gobierne Morena. ¡Sí se puede! 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 ¡Y como se lo dije hace unos momentos, tenga usted por seguro, maestra, que aquí en Chalco demostraremos que la mayoría de hombres y mujeres queremos un cambio en el Estado de México. Por eso, en este momento, asumimos la responsabilidad de llevar la propuesta de pre-campaña hasta el último rincón del municipio, desde aquí hasta el 12 de febrero, porque aquí en Chalco, como en todos los municipios del Estado de México, queremos que las cosas cambien y que llegue la transformación a nuestros pueblos. ¡Germina! 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 Maestra, sabemos que usted ha escuchado las necesidades de muchos mexiquenses y que ya cuenta usted con muchas propuestas para sacar adelante a nuestro Estado, Pero también conocemos de su calidad humana, de su sencillez, de su cercanía con la gente, de su honestidad y del amor que le tiene a todos los mexiquenses. Por eso estoy segura que este proyecto que usted encabeza saldrá adelante y que se escribirá una nueva historia con el cambio verdadero que representa este proyecto. Compañeras y compañeros, ¡que viva el Estado de México! ¡Que viva Chalco! ¡Que viva Delfina Gómez Álvarez! ¡Y que viva la Cuarta Transformación del Estado de México! ¡Muchísimas gracias! Así como a nivel nacional este gran equipo lo hemos construido entre todas y todos los militantes y simpatizantes y hay una persona que nos llena de orgullo y lleva la transformación en todo nuestro país, así lo mismo en el Estado de México hay una persona que nos llena de orgullo, nos motiva y hoy la habremos venido a saludar. ¡Y ahora sin más preámbulo escuchamos el mensaje de la maestra Delfina Gómez Álvarez! ¡Delfina! 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 Fíjense que a veces uno ya trae un discurso, pero ustedes rompen esa posibilidad a veces de leer el discurso por su generosidad, por su cariño, por sus muestras de apoyo, por sus muestras de cariño, pero sobre todo de respaldo. Por eso quiero iniciar dándole las gracias a todos ustedes, militantes y simpatizantes de Morena, que no es la primera vez que nos vemos. Recuerdo que hace seis años muchos de ustedes, codo con codo y paso a paso, fuimos abriendo un camino que después, al año siguiente, afortunadamente dio frutos. Y ahí es donde nosotros nos sentimos que sentir muy orgullosos, porque gracias a ese esfuerzo, yo digo, ustedes como militantes y simpatizantes son nuestras hormiguitas, que trabajan día con día haciendo conciencia en nuestros familiares, en nuestros vecinos, en nuestros amigos, en nuestros hijos que ahorita ya son adolescentes. Yo veía pequeñitos que hace seis años tenían doce años y ahora ya tienen dieciocho, o once años ya tienen diecisiete. Y entonces ya empiezan a tener, lo que decía por ahí, un relevo generacional y que vemos ahorita pequeñitos, muy pequeñitos, que vienen aquí acompañando a su mamá o a su papá y que en seis años van a ver que ya son unos niños que ya están en la primaria o algunos jóvenes que van a estar en la secundaria. Por eso yo insisto, mi agradecimiento a todos ustedes y el aplauso se lo llevan ustedes. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por darnos algo tan importante que es su tiempo para todo ser humano, pero además su cariño y además su confianza. Y por eso yo me atrevo a decir que alguien, insisto, muy importante son ustedes. Y para mí, obviamente, cada día que yo recorro, ahorita en esta etapa de pre-campaña que estoy recorriendo, no solamente Toruca, Ciudadanes, ahorita en Chalco y en las que siguen, porque la intención es en esta pre-campaña ir al mayor número de municipios que podamos tener tiempo, pero no solamente a dar un discurso o al ponerme a las órdenes, como siempre hemos hecho con nuestros militantes y simpatizantes, sino también escuchar sus necesidades, escuchar sus propuestas, porque algo que me da mucha emoción es que se está caracterizando este movimiento, esta cuarta transformación, con la participación de los ciudadanos. Los ciudadanos no solamente quieren escuchar, sino también quieren ser escuchados y además también quieren proponer. Y quién más que nuestros militantes que andan día con día atendiendo a los diferentes compañeros que militan en el partido, que saben las necesidades que tienen todas y cada una de las comunidades. Por eso eso que tenemos o que hablamos, que decía por ahí, solamente alguien quien ama a su pueblo, quien habla, quien ama a su tierra, puede tener esa capacidad de ser y servir a ese pueblo. Yo recuerdo que nuestros ancestros, y bueno, aquí todavía en Chalco tenemos compañeros que hablan agua, tenemos compañeros que tienen la oportunidad de tener y disfrutar esa lengua tan importante, pero también disfrutan valores, y uno de los valores es el amor. Y el amor se transmite no solamente por decirlo como palabra, sino con acción. Cuando uno dice amo a mi pueblo, no tiene que ser un amor nada más como una palabra, sino como una acción. Y solamente amando a su pueblo podemos ver y trabajar para bien de todos ellos. Por eso en esta ocasión consideramos que es nuestra gran oportunidad como militantes y simpatizantes de poder hacer un cambio, un cambio de gobierno, un cambio de forma de hacer lo que es la administración. Porque yo les preguntaría a ustedes, ¿están con la idea de que sigamos igual? ¿Quieren seguir igual aquí en Chalco? Yo venía caminando ahorita y viendo algunos espacios y hay mucho trabajo que hacer. Y que si hay mucho esfuerzo, si lo hay, pero todo eso tiene que ser a través de un trabajo conjunto, coordinado y unido. Por eso en esta ocasión yo me vengo a poner a sus órdenes a decirles que estoy en esta etapa de pre-campaña y que me dirijo a todos ustedes con el siguiente mensaje. Como les decía, ¿cómo no sentirme contenta? ¿Cómo no sentirme agradecida con la vida cuando solo veo cosas buenas, cuando veo que tanta gente se reúne convocada no solamente por la esperanza y el amor, sino por un deseo de justicia? Finalmente, el amor que tenemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestra tierra, es lo que nos hace unirnos y es lo que nos hace trabajar día con día. Hoy que fui al mercado tradicional de Chalco, algo que une a nuestros comerciantes es el amor que le tienen a ese mercado. Es saberlo defender y saber trabajar para él. Porque saben que de ahí también no solamente benefician a la ciudadanía, sino también se benefician ellos con un esfuerzo y una fuente de trabajo. Por eso el amor a esta tierra que tanto nos ha dado, el amor por lo que somos, el amor por nuestros niños y por nuestros jóvenes, el amor por nuestras madres, por nuestros abuelos, por nuestros padres, por nuestras comunidades, por todos ellos es por los que nos debemos de movilizar. Muchos de nosotros somos producto de ese amor que nuestros padres nos dieron. ¿Quién no recuerda que decía su padre o su madre, hija o hijo, no tengo más que darte, sino solamente una educación basada en los valores, pero también una educación o una formación. Y muchos de nosotros, del trabajo de nuestros padres, pudimos tener una carrera. Y muchos de nosotros, gracias a nuestros padres, somos buenos seres humanos y buenos ciudadanos. ¿Qué nos toca a nosotros como generación ya madura, yo decía, no vieja, pero generación con experiencia? ¿Qué nos toca? Dejarle algo mejor a nuestros niños. Levanten la mano quién trae ahorita un joven o un niño. A ver, levanten la mano quién trae un pequeñito o una joven. O quién tiene un hijo joven o un joven o un niño pequeñito. Casi la mayoría. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar para ellos. Dejar un camino mejor de lo que nos dejaron nuestros abuelos y de lo que nos dejaron nuestros padres. Por eso, el amar a un pueblo es respetarlo, es servirle, es abrirle las puertas a mejores oportunidades. Yo quiero decirles que he dedicado toda mi vida al servicio. Primero fui maestra, maestra frente al grupo, a quien amé y amo a mis niños y amo a todos mis alumnos, que afortunadamente ya también son abuelos algunos. Algunos ya tienen a lo mejor la oportunidad de tener un buen trabajo, una buena carrera, pero fue precisamente por lo que pudimos darles hoy en esa semillita. Después de ahí, estuve como servidora o funcionaria pública. Esto último, esto de funcionaria pública como presidenta municipal, como diputada, como senadora, como secretaria de Educación, fue gracias a la oportunidad que me dio este movimiento. Por eso yo estoy muy agradecida con esta cuarta transformación. Yo me pregunto y les preguntaría a ustedes, ¿creen que en otro momento y en otra circunstancia una maestra, que por ahí le decían una maestrita y una mujer pudiera haber accedido a este tipo de funciones? Claro que no. No lo hubiéramos hecho. Y por eso yo me siento muy orgullosa de pertenecer a este movimiento, porque nos ha permitido a las mujeres y nos ha permitido a los que estamos de una clase quizás media, de poder querer o tener la oportunidad de tener este tipo de experiencias que nos sirven para servirles a los demás. Por ello yo, al igual que ustedes y millones de mexicanos, estamos aquí gracias al ejemplo de ya saben quién. ¿Sí o no? ¿Quién nos motiva? Ya saben quién. ¿Sí? Que a veces decimos, a ver, cada día, claro que sí, es un honor. Porque realmente él no solamente motiva, sino también ha dado la muestra de que cuando se ama al pueblo se pueden hacer muchas cosas y se pueden lograr muchos objetivos. Sin duda alguna, también les digo que también estoy agradecida, hace rato lo decía, con los texcocanos que fueron los primeros que me dieron la oportunidad de ser presidenta municipal, y después con los de Chimalhuacán, que también me ayudaban a ser diputada federal. Pero también no puedo dejar pasar de lado Chalco y otros municipios que me hicieron favor y que me apoyaron en la etapa de cuando estuve como candidata a gobernador hace seis años y que sin duda alguna no me dejaron. Chalco fue una sede fundamental, fue una fortaleza grande para lograr todos los resultados que obtuvimos. Por eso insisto, estoy muy agradecida con Chalco. Y viva Chalco, claro que sí, y viva sus mujeres y sus hombres que son gente de trabajo y que son gente que tiene ese, no solamente esa filosofía, sino también saben trabajar. Esta carrera de servicio a mí me ha ayudado para precisamente conocer la realidad de mi estado. Lo he recorrido, no solamente como candidata, sino también como secretaria de Educación. Y ahorita como precandidata, pues les digo, vamos a recorrer todos los 125 municipios. Me siento muy orgullosa y muy honrada de pertenecer a Morena, que es un pueblo organizado y ideal a sus principios. Por ello, encabezar el Estado de México en un proyecto de la Cuarta Transformación es un honor para mí y día con día luego con mucho amor. Este pueblo que vio una esperanza con el triunfo hace, en el 2018, hace ya, ¿qué será? Cinco años más o menos. Hoy es también un pueblo, es un municipio y un Estado que también necesita un cambio. Yo insisto, necesitamos un cambio. Y debemos de trabajar los militantes y los simpatizantes con el fin de no solamente obtener una posibilidad de un cambio, sino también de rendirle un homenaje a la resistencia de las y los mexiquenses, quienes hemos resistido casi 100 años y que solamente hemos pensado en una modificación en donde el gobierno no solamente se dedique a los privilegios y que utilice el poder para su beneficio, sino también que se dedique a servir a la gente. Es por eso que por donde uno va se encuentra con compañeros y compañeras llenos de expectativa. Están alegres y lo veo en cada uno de los actos porque saben lo que viene. Y viene un cambio, ¿sí o no? ¿Vamos por el cambio? Y estamos, claro que así se puede. Y sé que estamos organizados para transformar este Estado. Fíjense que este pueblo ha sido tan noble que a pesar de haber sufrido tantos abusos, tantos abandonos, y yo digo que de momento se han olvidado de voltear la mirada hacia lo que es Chalco, Valle de Chalco, toda esta zona, que no están motivados por una venganza o por una actitud de odio. Al contrario, los mexiquenses lo que queremos, queremos esa paz y queremos ese trabajo en equipo y queremos ese trabajo de unión. Porque lo que podemos hacer o puede ser posible este gran triunfo a lo que aspiramos y enfrentarnos a esta batalla maestra es trabajar organizados, trabajar con unión. ¿Y quién está dispuesto o quién ya está listo para trabajar de manera organizada, unidos, y que vamos con todo y vamos a trabajar y a recorrer lo que tengamos que recorrer para poder hacer conciencia en nuestros vecinos, en nuestros amigos, en nuestra familia? ¿Quién me va a poder apoyar o quién me va a poder apoyar a esta transformación? A ver, levanten la mano. Vean, tenemos un ejército. Hace tiempo decían, no estás sola. Claro que no estoy sola. Claro que no, porque les comento, aquí en este templete podrían estar muchísimos. Todos ustedes podrían estar en este templete, nada más que no caben y entonces por ahí están de aquel lado. Pero realmente todos estaríamos, todos estamos unidos y todos somos importantes para un trabajo en equipo. Por eso, yo les decía, han sido muchos años de espera para lograr lo que tanto deseamos. Esta oportunidad que tenemos es con la intención de que haya un gobierno verdaderamente del pueblo y para el pueblo. Que sea plural, que sea incluyente y sobre todo que sea honesto. Un gobierno que no mienta, que no traicione y que no robe. Ellos intentarán presionar, intentarán chantajear, intentarán incluso decir mentiras, porque lamentablemente eso es lo único que pueden hacer, la descalificación. Pero nosotros no podemos caer en eso. Hay tantas necesidades en nuestros pueblos que darnos el lujo de estar trabajando dando a la mejor justificaciones, yo creo que eso no nos debe de quitar tiempo. Nosotros vamos a lo que vamos, a trabajar por la gente. Por eso estamos enfrentando a cien años, casi cien años de vicios, a cien años de corrupción. Porque ahorita que yo veía que se están en esa alianza, yo les preguntaba y me preguntaba, ¿ustedes creen que esos que por mucho tiempo ignoraron al pueblo, incluso lo desatendieron, ahora dicen que están preocupados por el pueblo y que por eso se van a unir? ¿Ustedes creen que realmente se unan para ayudar al pueblo? ¿Se unan realmente para poder hacer acciones tendientes a lograr la justicia? Claro que no. Ellos se unen porque saben que se les va a acabar eso que tanto tenían como un beneficio para ellos, pero para ellos personal, a costa de dejar al pueblo sin servicios y sin tantas prioridades. Por eso es importante que debamos unirnos y debemos de trabajar. Y por eso vengo yo en este proceso de pre-campaña a hablar con mis militantes, con los simpatizantes de Moena para decirles sé que estamos bien, sé que vamos bien, pero no nos podemos confiar. Debemos de redoblar esfuerzos y que nuestro ejemplo sea parte de motivación, como decía aquí nuestro compañero, para todos nuestros vecinos, para nuestros amigos. tenemos que salir de aquí muy contentos, pero también con ese compromiso de seguir sumando esfuerzos para lograr el triunfo de esa gran batalla maestra. Y sé que lo podemos hacer. Hombres, mujeres, los diferentes sectores, transportistas, comerciantes, maestros, amas de casa, todos podemos esforzarnos por hacer un gran trabajo con nuestros compañeros, con nuestros vecinos y sobre todo el compromiso lo tenemos los militantes y los simpatizantes. Por eso yo amenazo con regresar, porque ahorita en esta etapa de pre-campaña es únicamente para que me conozcan las nuevas generaciones, pero los que ya me conocían pues para decirles aquí estamos y vamos para adelante y vamos a echarle muchas ganas. Pero en las siguientes visitas ya estaremos trabajando con lo que sigue. Así es de que vamos a echarle muchas ganas a este proceso de pre-campaña y yo insisto, les agradezco mucho a todas y a todos ustedes por este esfuerzo que hacen de trabajar por esta Cuarta Transformación. ¡Viva Chalco! ¡Viva! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Viva el Estado de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Muchas gracias. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Queremos a continuación pedirles a todos los compañeros militantes simpatizantes que estén en posibilidades que nos apoyen poniéndose de pie descubrir su frente y nos acompañen a entonar nuestro y torio nacional mexicano. Gracias por ver el video.